hola queridas amigas y amigos hoy vamos a hacer un tapabocas pues me pareció muy bien esta técnica quiero enseñárselas y como molde vamos a coger un plato entonces vamos a marcar también les aconsejo en las telas que son como esta que es cambre les aconsejo que utilicen jabón para marcar que es muy buena marca muy bien y tiene exactamente 27 centímetros y ahora vamos a cortarlo bueno miren yo les voy a hablar un poquito de esta tela que ya en muchos de mis vídeos pues les he dicho para los que llegan por primera vez al canal pues miren esta es tela de cambre como ustedes pueden ver es una tela bien plastificada por eso no permite el paso de nada entonces se llama cambre es una tela como la tela quirúrgica pero sólo que es más gruesa la utilizan mucho en las fábricas de calzado si tienen alguna persona ahorita pues sabemos que es muy difícil conseguirla pero si tienen algún conocido que trabaje lo que es el calzado ellos utilizan mucho esta tela entonces es muy apropiada para las tapabocas queda muy bien y se utilizan dos capas volvemos a doblar emparejamos muy bien y volvemos a cortar la parte esta es la parte del revés de derechos para abajo derecho para abajo y unimos así entonces revés con revés o mejor derecho con derecho entonces una vez esté así pasamos costura acá acá y y y y miren así estoy cuadrando los derecho por este lado derecho entonces nos quedan los reveses por este lado y vamos a coser en el lado del revés y lo igualamos y vamos a coser dejando acá más o menos dos centímetros y medio para voltearlo entonces como empezamos empezamos desde acá hacia acá vamos a coser y cosemos de ahí para abajo bueno entonces vamos a darle la vuelta completa acá y miren ahí ya está listo para lo que es colocarle el caucho entonces hacemos está esto así lo doblamos hacia adentro y lo mismo hacemos del otro lado entonces recuerden lo que dejamos a cada lado para poder voltear los dos centímetros y medio a cada lado recuerden antes de coser los dos centímetros y medio y ya le podemos dar la vuelta acá así entonces ya quedó así y ahí ya vamos a colocarle lo que es el caucho bueno ahí ya lo tengo listo y le voy a colocar las orejitas de caucho así miren así le coloco y vamos a pasarle la costura acá y rematamos en los dos lados muy bien para que no nos vaya a quedar suelto ni se nos vaya a zafar miren aquí ya lo tengo cosido listo el otro también ya le coloqué esta y ahora igualo acá para colocarle lo que es el otro caucho pero miramos que quede bien que quede exactamente la misma cantidad de largo acá y ya la tenemos lista así el caucho es de 19 centímetros para que lo tengan en cuenta entonces le estoy colocando 19 centímetros entonces queda ya una vez colocado el caucho queda muy bonito el tapabocas también quería probar en realidad cómo quedaba este porque pues tenía curiosidad de saber si este también quedaba bien recuerden que ya habíamos hecho antes el otro miren ya antes habíamos hecho este que este también pues ajusta muy bien queda muy bien también me gustó mucho miren pues en realidad lo que se gasta de caucho en este es un poquito más pero este también ya lo hicimos para los que no lo han hecho aún este les dejo en la cajita de descripción les dejo el link para que vayan a este vídeo y pues como les digo me gustó mucho también este porque queda muy muy adaptado bien bonito entonces se lo recomiendo les recomiendo que lo hagan de bueno ahorita no se sabe cuánto tiempo vamos a tener que necesitar de los tapabocas pero pues estoy tratando de subir los modelos más facilitos y este me ha parecido muy fácil en verdad entonces se lo recomiendo espero que me escriban en sus comentarios cómo les parece este a la hora que lo hagan y cualquier duda que tengan también que me escriban que con mucho gusto estaré contestando todos sus sus preguntas sus inquietudes bueno queridas amigas y amigos no siendo más por ahora hasta una próxima ocasión